Antes de saber de ti dormí Soñando con este día Viviendo el amor que un día Te trajo hasta mí Y a pesar que yo no conocía tu nombre Yo te llamaba con el corazón Y en un segundo me respondes Y no volveré a ser el mismo Las mañanas como hablaré cuando a tu lado Me despiertes con tus manos Mi ángel, mi locura, tú ¿Cómo voy a dormir si no me quedan ganas? Si tengo la vida solo para amarte Desde que llegaste Mi ángel, mi locura, tú Lo que yo siento de otro planeta Un amor de esos que cambian la vida Llegaste pa' cambiar la vida que me queda Llegaste pa' vestir mis noches con tu luz Y a pesar que yo no conocía tu nombre Yo te llamaba con el corazón Y en un segundo me respondes Y no volveré a ser el mismo Las mañanas como hablaré cuando a tu lado Me despiertes con tus manos Mi ángel, mi locura, tú ¿Cómo voy a dormir si no me quedan ganas? Si tengo la vida solo para amarte Desde que llegaste Desde que llegaste Y no volveré a ser el mismo Las mañanas ¿Cómo hablaré cuando a tu lado Me despiertes con tus manos? Mi ángel, mi locura, tú ¿Cómo voy a dormir si no me quedan ganas? Si tengo la vida solo para amarte Desde que llegaste Como he asegurado ris Dwight Desde que llegaste Gracias por ver el video.